¿Qué tal? ¡Dragomar! Gracias por el follow Pues gracias a todos Justo me iba a ir ahora, pero ya que habéis venido hago un reto más Ya que estáis aquí para no irme Así que hago un ch... A ver, me habían dicho que estaba muy guay uno que se llamaba Pac-Man Mike, gracias por el follow Así que lo voy a hacer, a ver dónde está Igual me lo salte Igual ya lo hice ¡Hola Jacón! Deirón, gracias por el host ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Es el de Waka Waka, Waka Waka, vale Ah, míralo, aquí está Vale, pues voy a hacerlo ¡Fernacho! Gracias por el follow Tengo que llegar hasta el pie, mira, este también es chiquito Vale Se quedan quietos y después hago ¡Esto me suena que lo tuve una vez! Deirón, gracias por el follow Rick casi se autodestruyó en la anterior run ¿Y eso? ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo desbloqueando algo en concreto ¿También estaba con Aysa? Detengiste el pelo y todo ¡Ah, no! Es mi persona, es Ainari ¡Ripper! Gracias por el follow Que la invocaron Invocaron a Ainari, entonces Le toca a ella estar aquí En cuanto se termine el tiempo Pues vuelvo a ser yo GameStrike, gracias por el follow No, que casi me flota el PC porque tenía demasiadas cosas ¿Y eso? A mí me pasó una vez cuando pillé que fue el parásito Con un montón de lágrimas Y no sé qué cosa Y muchas gracias, Ricklock King, Granny, gracias por el follow Gracias a todo Jugó a matar a Mother con Continuo Arcoiris ¿Ese cuál es? El Continuo Arcoiris No sé si lo desbloquea Bueno, no sé si se desbloquea Castifro, gracias por el follow He jugado poquito a Isaac Así que tengo un montón de cosas que me hacen desbloquear todavía Tengo casi todos los retos sin hacer De hecho, acabo de desbloquear mi segunda runa Dailan, gracias por el follow ¿O es Dilan? Vale, a ver, sigo Está tan roto que sufría su PC Juan Luis, gracias por el follow también Gracias a todo Guapísimo Porque los enemigos se mueven tan raro Es por el imán que tengo en la cabeza Es como que ¿Qué les pasa? Con gracias por el follow Tengo miedo Las cosas se mueven raros Sí, pues ahora tengo miedo Sniperos, muchísimas gracias Las lágrimas atraen a los enemigos Ostras, no sé si me termina de gustar eso Bueno, las puedo dejar quietas No, y que el enemigo vaya Gracias Mater por el follow A ver qué hay aquí Bien Hay tristeza Vale, pues voy a curarme con un corazón que vi por allá Yulena, gracias por el follow No había nada interesante Pues nada, vamos al boss No sé si, supongo No sé si puede haber aquí adivaciones secretas ¿Listos? Akatsuki, muchas gracias Vamos a ver Oh, pues sí ¿Qué será esa carta? La quiero Juan, gracias por el follow Vale Oh, diamantes De acuerdo Me lo guardo Aaron, gracias Gracias por el follow A ver, aquí hay una bomba Pero había que usar una bomba Para acceder a la bomba De Rexelbro Gracias a ti también Aquí calan 100 follows de golpe El rip seguro Pues no, no tengo más bombas No puedo buscar la super secreta Gracias por el follow A ver si me da el boss Alguna bomba O algo Oye, eso mola, eh Lo de dejarlos aquí De Magic, muchas gracias Lo de dejarlos aquí Y que se atraigan Ay, está llorando Y me tiró una lagrimita El pobre Claro que estoy diciendo Cosas muy crueles aquí Milo, gracias por el follow Estoy haciendo cosas crueles Soy cruel Vale, pues Velocidad y rango El rango no sé si me sirve de mucho Pero Gorusan, muchas gracias Creo que voy a hacer este reto Suerte Oh no ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado Qué ha pasado que hice Yo no hice nada esta vez Fue poti La culpa es de poti Sky, gracias por el follow ¿Otro? ¿Eh? ¿Dónde vas? No te vayas Tu of the diamond Wow, 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 wow Gracias por el follow Oye, es caótico Pero me gusta un montón Es como que Es un Isaac diferente Ya ves Perfecto Perfecto, perfecto Y arcade De... A ver si hay dinero dentro No, no hubo Bueno Puedo hacerme la de Ah Dinero Y... Cúralo Hombre, cuántas caquitas A ver si me dan la caca La caca trinket Toma, gracias por el follow A ver si me dan la caca trinket Poti ¿Qué pasa? Poti Poti, ¿qué hiciste? Poti, confiesa ¿Qué hiciste? Que te han mirado Con cara de asustado ¿Qué hiciste? Hola, antro Hola, Ripper Hola a todos Y eso Muchísimas gracias Por tanto follow Y por tanto cariñito Oh no Oh no Eh Bien, una moneda de dinero grande Una pastilla Que me voy a tomar Sí o sí Oh, vaya Una pena que no tenga activa Vale Tengo 12 monedas A ver si consigo más A ver si consigo más Va, que esto puede estar guay El mod de Boss Knight Ven en Steam Eso fue lo que ocurrió Oh, yo no puedo ver Ningún mod ¿Qué tal está ese? Rortura de run total Debería probar algún día Te puedo dar ítems Que aún no has desbloqueado ¿Los mods te pueden dar ítems? ¿Eso no te viene un poco roto? Uy, va Ay, 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 ay No sé si es buena idea De estar haciendo Lo que estoy haciendo Uf Vale Game over Gracias por el follow Voy a ir con cuidadito Pero no con demasiado Todavía Porque Quiero usar las cartas esas A ver Mucho cuidado Vale Pues a quitarme vida Se ha dicho No tengo bombas Para buscar aquella cosa Así que Renzo Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapa Guapo tú 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Venga, voy a usar ya Lo de No sé si Hacerme un poquitito Más de daño Pero espérate ¿Había un corazón En la tienda? Sí Sí, hay un corazón En la tienda Vale Entonces me voy a hacer Uno de daño más O sea Un corazón entero De daño más Bien Perfecto Entonces Vengo aquí Perfecto Y ahora compro aquí Yo compro el regalo Por si acaso Me den un pacto Que no lo sé Aunque no sé Si guardarme Para el pacto De los ángeles El regalo Vale, listo Perfecto Bien Estamos bien Estamos perfectamente No había la amarilla Curioso Tampoco Bueno, sí, sí Si hay tiendas Y acabo de comprar Llegué y vi que tenía Los 20 meses Y dije Pues habrá que tirarlo Sí Tiene razón Renzo Astro Gracias por el follow Vale, a ver Con mucho cuidado Que la atracción De mis lágrimas Puede ser Un poco peligrosa Pero oye Yendo así Yendo así Está divertido En plan Dejo un rastrito Y se va muriendo ¿Por qué te mueres solo? ¿Por qué te mueres solo? ¿Por qué te mueres solo? Vale A ver Creo que voy a entrar Ya que tengo pacto Voy a entrar Y voy a abrir el regalo Va Va No me quiero arriesgar A luego no tener pacto Y cosas así Ánimo Álvaro Celo traumatizante ¿Qué es eso? El trauma del hollow Oye esta cosa Estaba muy guay ¿Verdad? Me suena que molaba mucho Pero voy a usar la activa ¿Esto qué es? Daño y velocidad Not bad ¿Me pilló esto del suelo? ¿Qué era? Cruxito Esto me daba daño ¿No era? Porque si Eso si me da daño Lo de la izquierda Es daño Vale Gracias Adri Me lo pillo Me he quedado sin angelitos Pero bueno A veces hay que ser demonios A veces hay que ir a los demonios Voy a apostar un poquitito aquí ¿Vale? Vamos aquí Aquí no Porque no tengo activa Y no me sirve de nada ¡Ostras! Soy azul Soy azul Lo otro más daño aún Porque tienes 80 monedas Oh, bueno Pero me las voy a gastar Yo me conozco El dinero Nightshack no me dura Mira, tengo bombas Genial Este señor me está dando bombas Y llaves Perfecto Ahora puedo buscar las secretas ¡Qué mal dinero! Sí, lo quemaré Los billetes arden bien Poti Oh, un corazón blanco Qué bien Espera No debería estar haciendo esto Porque si me sale una bomba troll Se va a morir el pobre niño Así que si veo que sale una Me pongo a disparar para otro lado Para que la bomba salga para allá Bueno, espérate Porque aquí hay stonks Yo aquí veo Veo stonks Puedo quitarme todos los corazones Y no morirme, ¿verdad? Sí, bien Menos mal que era así Porque no esperé una respuesta ¡Inari! Sí, Inari está aquí Me acaba de matar el corazón de Navada Mientras intentaba bloquear a Betanile ¡No! F Bueno, la próxima será la buena Dame la mosca ¡Exijo la mosca! A lo mejor me valía la pena pillarlo Lo del dinero Porque estoy consiguiendo más del que tenía ¿Por qué existe el calor? ¿Verdad? Stonks Sí, completamente 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 stonks Esto es divertido Hola los cosibán ¿Qué tal van las rooms? Bien Antes me rompí En la anterior a la anterior O sea, en la anterior No, sí En la anterior a la anterior a esta Me cargo las moscas de una lágrima Eso mola Bye for it Que vaya bien la compración de la cena De las cosas para hacer la cena Ya ves Lo bueno es eso Que estoy Estaba flojita de bombas y llaves Y ahora ya me estoy Reaprovisionando Así que chachi Lo veré Siento que es muy difícil romper rooms No sé A mí A mí A mí se me rompen solas Supongo que depende un poco de De cuánto busques el caos Yo busco el caos mucho Así que o muero O me rompo No No Uy, uy, uy Estate quieto No Mosca quieta Soy el donador del mes Mola Es verdad You are the donator of the month Bueno Bueno, me puedo pegar aquí toda la noche La, la, la ¿Estás haciendo el waka waka? Sí Que me lo recomendaron Ya está entretenido Aunque pensaba que iba a ser Que tendría la activa del Pac-Man Por el nombre Vale Más de esto Perfecto Más dinero por aquí No He desperdiciado Medio corazón Anda Mira Mira que bello Es waka waka por Shakira Ay Que tiene que ver Shakira Con las lágrimas Tractoras Esta ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo hago tanto dinero De repente? Deberés jugar a Isaac Si quieres Sí Está entretenido Es tan random Que mola por eso Go Vale ¿Por cómo no se atrae? Podría Me tengo que enfrentar a Has o a Satán Y elegido Has Voy a morir ¡Ánimo! Me roba a Isaac Igual que Adri Adri tienes competencia ahora ¡No! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Uf! Estos niños que se quieren suicidar Madre mía No es posible No es posible que vayas a salir Con más dinero Del que empezaste Ya, ¿verdad? Yo estoy igual Si le llego a saber Me pillo lo otro Del diablo también Porque en plan No, voy a gastar Todo mi dinero aquí ¡Stonks! Vale Pues mira Más aquí La tienda que tocó Un regalo Y... ¡No! ¡No! ¡Ah! F por el niño El niño no quiso seguir aquí Pues mato al otro ¿Por qué no tengo activas? ¡Bueno! ¡No! ¡Perdí! ¡No! ¡F! Me lo cargo todo ¡Hala! Me da igual Me da igual todo Vale Pues nada A ver ¿Qué encontramos Por aquí? A ver si está la secreta Aquí ¡Olé! Bueno ¡Madre mía! Pues... Sí Está bonito El día ¿No? Está bonito Mira que hubo que bien Vale Pues nada Abajo Tengo 99 monedas Espero que me salga Una tienda ya Igual el otro Te podría dar objetos Para activas Por si te sale una buena Más tarde Pero ese Es raro O sea Le cuesta dar Dar cosas ¿Verdad? O son cosas mías El pato digital Gracias por el follow Un pato digital Qué guay Wow A ver ¿Por qué? ¡Uy! Me había olvidado Ese señor Bueno Más bien No lo había visto Un pato digital ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué? ¡Más bien! Más bien ¡Pasilla! ¡Oh! Ahora es shoteo con menos speed Esto no era para cargar mi activa también Mi activa que no tengo Ah no, amigos cargados Pero no tengo amigos Suena el violín más triste del mundo Más triste, más pequeño Si fueran los enemigos cargados Molaría, o las lágrimas cargadas Si las dejo por todo el mapa Y me creo ahí mi propio ¡Me morí! ¡No! F por el pato digital No me sigas moneda Que ya tengo 99 Esto va de moverse todo el rato Vale A ver que me dan estas caquitas ¡Inari guapa! Inari lleva mucho tiempo Después de esta sala Es hora de que vuelva a su persona mundo Ya te he vuelto ¡I am back! Y ahora, hola Soy nuevo en tu canal Perdón por no presentarme antes No te preocupes Olita y bienvenido Estoy Últimamente estoy con Isaac Y con Valorant Más que nada Estuve con un campeonato Pokémon Pero ya lo terminé Y ahora estoy viciada A esos dos juegos ¡Ah! Bien, una pretty fly Pero Inari iba a estar hasta el final Sí, eso era cuando el final era antes Ahora el final cambió Así que las normas cambiaron Valorant, eh Eso me suena Sí, poti Tenemos que jugar Valorant Si no jugamos Valorant No te lo perdonaré nunca Jamás De los jamáses Jamás 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 Bien, una tienda Perfecto Quiero gastar mi dinero Que tengo mucho Chao, Icaro No sé si es un adiós Lo que me decían O un beso muy grande Por chau Pero supongo que será un chau A ver, cosas Entonces Vale Vale, a ver Gracias por el follow Me voy a llevar todo Ya que estoy Porque O sea ¿Por qué? ¿Por qué no? Perfecto Bueno Pero quedaba Quedaba ese traidor ¿Cómo me transforman un Pokémon? Los Pokémon son para Para gente que sub La gente que sub Sale debajo Automáticamente como un Pokémon Me encanta Para traer objetos Es una maravilla ¿Sabes cómo saltar un Trinket? Sí Tienes que mantener pulsado RT Me parece Si no recuerdo mal Bueno Lo he partido Lo he partido Tenía dos cabezas Durante un momento ¿No? Empecé en control Thank you Chaos 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 Me está dando sueño Y eso que hoy dormí muchísimo No sé qué me pasó Que estuve durmiendo hasta luego Creo que dormí Una nueve Diez horas O no Odio esta sala No me gusta nada Esta sala Voy a Voy a hacer así ¿Vale? ¿Juego jugaste a Terraria? Lo jugué De hecho Me lo pasé No sé si dos o tres veces Está divertido Lo que pasa es que Como no me han puesto Nada nuevo Ya me lo he pasado Un montón de veces Pero Pero estuvo guay Era un juego bastante chato Es una pena que cancelar Iban a ser un dos En verdad Terraria dos Pero al final no O algo de eso Me pareció Me pareció Escuchar Me falta rango Necesito más rango Vale 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 Que se vuelve loco Que no sabe Donde ir Pobrecito Hola Hola diablo Pero sigo a seguirlo Si me das chocolate Te doy mi corazón Y una cosa más Te quiero mucho Vale Te mando chocolate mental Tal es porque son las doce Menos cuarto de la noche Un poquito Pero ayer dormí De doce y pico A diez Bueno De ayer a hoy Están dueleando Ahí abajo A ver Tengo que llegar a mamar Me debe quedar poquito No sé si me la pasaré Porque tengo muy poca vida La verdad Me haría falta algo más No Pues Nada Me voy al boss Aunque a ver si hay secreta por aquí Diablo Gracias por el pulo A ver si hay secreta A ver A ver Ahí no está Podría estar a lo mejor Por aquí No Por aquí A lo mejor Creo que miramos Y aquí no podía ¿Verdad? No Aquí Maybe What? Se ha abierto una grieta Ah no Que ya estaba de antes Grietas en paredes Me tengo que ir Mucha suerte Gracias Astro Gracias por haber estado por aquí Que duermas bien Uy No exploté Vale Nada A ver Que necesito cosas Necesito cosas Urgentemente Que tengo Poquita vida Y poquita De todo A ver Ah Si Me voy a llevar de lovers Lo usaré en mama Y no sé Voy a intentar Pillar la otra habitación La que está solita No está aquí Vale Bien Tengo esta Vale Venga Uy Espérate Que aquí hay una roca marcada Vale Strength Uh Eso me viene bien Contra mama también Pero que me llevaré esa Y bueno Te doy bombas Vale Suéltame cosas interesantes Suéltame algún objeto De bombas Por fin Niño 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 Me voy Este niño me ha timado Hola Mimi Que mono tu vestido Ah que está buenísimo Me encanta Oh Esto es un XL Vaya 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 No sabía que era un XL Oh no No me gusta este enemigo No me gusta nada Este enemigo Ostras Esto no es bueno Ay 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 A ver A ver A ver A ver Porque la verdad Es que está siendo complicado Todo esto Vale Puedo volver a por un corazón Tyler Gracias por el follow Vale No me hizo falta volver Buen No estoy bien 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 Oh Ostras Estoy bien Más daño Bien Ay dios Estoy bien Estoy perfectamente No tengo pacto Pero estoy bien Y nada, para el suelo Mimiguapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Dónde estoy? Vale, en Death 2 creo que estaba mamá ¡Qué caca de perro! Gracias por el follow No me han dado una sola activa en toda la ruta, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo sale volando todo! ¡Qué maravilla! Me encanta Me encanta Me encanta ¡Oh, arcoiris! Venga ¡Ay, qué bien! Perfecto Tengo un poquitito más de vida Eso siempre es bien Me viene aquí comida japonesa Me sale de rechupete ¿El ramen? ¿El takoyaki? Ah Verás, demonio No es por desmerecer tu cola de gupi Pero... No Ni me muero Que no tengo... ¡Ay, pero me salvó de la habitación de duelo! ¡Qué majo! Gracias, demonio Yo también te quiero El katsudon ¡Oh! Tienes que invitarme un día a katsudon Que nunca lo he probado ¡Oh, dios mío! No sé cómo no me ha dado eso Veinte veces Por lo menos Bueno Salgo Muchísimas gracias por el polo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hala! Tengo las alas ni más raras Esto solo es el escudo, ¿verdad? ¡Genial! Bomba dorada ¡Qué suerte! Vale Bien Pues nada A explotarlo todo Tengo la habilidad de hacer Hasta la run más cortita Y larguísima Es mi pasiva, ¿vale? Mi habilidad secreta oculta No tan oculta Eh... Ay, por cierto Voy a... Ver si encuentro Las habitaciones ocultas Y eso ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mimi! ¡Me da hambre! ¡Dame el sacudo! ¡Te tengo! ¡Uh! El ahorcado Vale Si necesito volar Vengo aquí Yo te hago aquí ¡Bien! No son las de escudo Simplemente son más anchas Entiendo Vale Venga Ya no me hace falta Porque ha salido dinero Cuando he puesto una llave Mino a entender Pero bueno Ya que estoy Voy a poner una bomba A ver si están las escaleras Por ahí No, no están ¿Qué hacía la runa Agalas? Eh... Destrucción, ¿verdad? Destruyó la ruca Puede ser No me acuerdo bien Esa runa todavía no la he desbloqueado Pero me suena Que Agalas decía destrucción Así que Estoy un poco inventándome Lo que hace A ver Vale Sé que me va a hacer daño Pero Bueno Me ha subido la suerte No va Vale Vale Nice Me queda la habitación Súper secreta A ver si la encuentro Uy ¿Cuántas rocas hay aquí? A romperlo todo A ver si encontramos escaleras A romperlo todo A ver si encontramos unas escaleras A romperlo todo Todo, todo Destruyó todo lo de la habitación Creo Todo My god A romperlo todo 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 Oh dios ¿Otra? Bueno vale No sé Ahora presumo De dinero nada más De oro A ver ahí arriba Me dejé rocas ¿Verdad? Ah Solo una Y la pincho Y me La logra de gente No queda Bethany Bien Enhorabuena Me encanta Bethany Es de mis personajes favoritos Que la disfrutas mucho Oh dios Casi me comen Esos señores Bueno a ver Que hay en la tienda Que tengo un montón de dinero Va a estar gris ¿Verdad? Oh no Es una tienda de verdad Vale Pues mira Me lo llevo todo ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Voy a cargarme a este señor Ya que estoy Y todas estas rocas Y esto de aquí La pared también Me cargo los libros ¡Oh no! Maravilloso Hola Las pepas Me ha bajado La Mi madre Perdón Estoy bien Estoy bien Ya está Ya pasó Vale Pues Aquí no había amarilla ¿Verdad? Porque No me acuerdo bien Voy a explotar Todas las rocas Ya que estoy Sí Sí había Ah vale Pues voy a buscarla Y de paso Eso explotó Todas las rocas De todas las habitaciones Oh Más suerte Bien Perfecto Pues no había Parece ¿En qué está aquí ahora? Estoy en un reto En un reto Donde las lágrimas Se me quedan quietas Mi madre Cuántas bombas Para mí Pues a ver Todavía no toca mamá ¿No? No Todavía no A ver Vamos a ir Con cuidadito No quiero perder Mucha vida Bien Vale Ah bien Más vida Perfecto Y voy a entrar aquí A ver qué hay Ah sí Es verdad que ya había entrado Se me había olvidado Voy a Toco Yogi Muchísimas gracias Por el follow Explosiones 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 No hay escaleras Pues nada Va abajo Y ya está Quedaría el último Contenido nuevo Terraria es bastante Pero ¿Pusieron contenido nuevo En Terraria? ¿Hace cuánto lo pusieron? Porque se me han puesto Contenido nuevo Y ya lo he jugado Pero bueno Kuro Muchísimas gracias Comando especial Kuro desactiva La respiración automática De Kiarafe Y la del chat Oh no Oh no Tenemos Respiración Desautomática Pobrecito Pobrecito Perfecto Perfecto Solo me quita Ah Al final me quitaron más No justo Injusticia Vale Bien A ver ¿Qué hay aquí? Libros Hombre Tengo una activa Por fin ¿Esto qué es? Ah Para ver el mapa Qué guay Entonces el boss Está para allá Aquí hay una habitación De duelo Creo que marcaba De ahí La he visto No suelo verla Pero esta vez La he visto Esa bomba ¿Dónde salió? Mía Vale Duelo No sé si me interesará Puedo bajar A mirar Un momento Y si no Pues me voy Directamente al boss Listo Vale Eso es del duelo Que tienes que tener Un corazón Así que ni hablar No 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 Ah Me dio una cosa del suelo Bueno Ahí no he entrado En esa otra Cosa No 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 Vale, he perdido los corazones Violeta Vale, voy a entrar primero aquí Déjame un momento Dame un segundo Con Vuestro permiso, me lo pillo todo 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 lo pillaba Y me lo gasto aquí Como salga una bomba troll Está todo lo de aquí muerto Bien, pretty fly Sí, la versión 1.4 salió hace tiempo ya Y aunque no saliera en streaming Las he visto yo Así que don't worry Oh no, me ha bajado la vida Vale, a ver Muchas de speeddown no me interesa Esa creo que era lemon party, ¿no? Sí Me encanta que sale todo volando por ahí Es maravilloso No Yo lo estaba pasando bien Agua fiesta Las bombas La cabeza La cabeza de Guppy Eso mola Lo que pasa es que tener daño en la habitación de mamá Voy a llevarme un par de moscas Y me voy Eh, a ver Pues nada Me voy para allá A ver qué era esta carta Que no me acuerdo No, me refiero a que yo ya jugué A la versión más actualizada de Terraria Y ya vi las cosas nuevas Jugadas De todas maneras Si las quiero probar en algún momento Las probaré, don't worry ¡Manuel! Gracias por el follow Oh no Tengo un problema apagando este fuego Vale, ahora Vale, bien Me he conseguido ¿Otra vez? ¿O no? Vale Pues tengo otra vez las bombas estas Pues mira Aprovecho y Y voy a pillar las secretas Antes de ir a mamá Y esas cosas ¡Hola, Levi's! Voy a jugar Yakuza Lo tengo comprado Yakuza me lo quiero Lo quiero probar Que la gente dice que mola Y que le recuerda a personas Así que me lo pillé en las rebajas Y está ahí Pendiente A ver si encuentro la habitación secreta Alguna de ellas Alguna de ellas Estoy poniendo en todos lados Porque como tengo más secretas Y da un poco igual Creo que aquí la puse mal Gusto visitar Gracias por el follow ¡Oh! ¡Dangue! Vale, bien. ¡A buena hora! ¡A buena hora! No, no me ha tocado la maldición de la torre. No me ha tocado. Estoy triste por ello. Yo lo quería. Pero ella no me quiere a mí. Bueno, ya no puede estar ahí. Ahora tiene que estar en un sitio vacío. ¿Por qué no me quieres, torre? Yo sí te quiero a ti, torre. Vale, a ver. Explotaría las calaveras de ahí arriba, pero... ¡O no! ¡O no! Genial. Pero es bastante arriesgado. ¿Esto qué es? ¡Mega fart! No. Esto me hubiera venido bien en otra room. Y nada, para abajo se ha dicho. ¿Ahora no pasamos las últimas piedras? Bueno, para abajo no, para mamá. Bueno, let's go. Vale. A ver. Si lo conseguimos. Venga. Por favor, písame. Estoy esperando. Gracias. Vale, bien. Me he pegado. Vale. Vale. Venga. ¿Qué la tenemos? ¿Qué queda poquito? Está la música cambiada. Esta no es la música de siempre. Es por ser una mamá azul. O a lo mejor es que está en otro... Que no suelo durar tanto. Y está en otra parte de la canción. ¡Bien! 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 Pues nada. ¡Listo! ¡Reto! ¡Reto listo! Vale. Ahora sí. Me voy. Que es tardecito. Y tengo que cenar. Y me muero de calor. Así que vamos a buscar a quien hacer una raidecita. A ver. A ver quién está por aquí. ¿Quién está? ¿Tenéis a alguien con poquita gente? ¿A qué les puede hacer ilusión? ¡Oh! ¡Juan está con Fenix Wright! Espérate, 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 espérate. Que Juan está con Fenix Wright. Fenix Wright me da un montón. Vamos a decirle. Vamos a decirle. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¡Protesto! Decirle ¡Protesto! Y eso. Muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Gracias por los nuevos follows. Bienvenidos a la gente nueva. Y gracias por la raide y por todo. Así que nada. Nos vemos el siguiente día. A lo mejor tocaba a Lorant un ratito. Que estoy viciadísima. Así que nada. Besitos y decirle... Decirle a Juan. ¡Protesto! ¡Ao! 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 ¡Baj! ¡Baj! Gracias por ver el video.